Solamente para mí, oh para mí Y ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti Y con toda la ilusión De que un día tú fueras Solamente para mí, oh para mí ¿Por qué te vas, pues? Loco de corazón Quiero que regreses Y ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti Y con toda la ilusión De que un día tú fueras Solamente para mí, oh para mí Y ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti Y con toda la ilusión De que un día tú fueras Solamente para mí, oh para mí Yéndi 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 Saludos a la gerencia Luis del Villar Mis amigos Chanel I got you Fake Yéndi